Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola chicos, buenos días. Pues el día de hoy vamos a ver el tema de la cultura maya. ¿Sí hicieron sus mapas? Bueno, pues vamos a comenzar con la ubicación de los mayas. Los mayas se ubicaron en lo que actualmente es la península de Yucatán, es decir, los estados de... ¿Qué estados están en la península de Yucatán? Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Campeche. A ver, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. En la parte sur de nuestro país también se localizaron los mayas en la región de Chiapas y en la parte de Centroamérica, en Guatemala, Salvador, Honduras y Meriza. Las principales ciudades de esta cultura, bueno, pues son Chichen Itza, que es nombrada Patrimonio de la Humanidad, es Patrimonio de México, y actualmente se nombró la pirámide de Kukulcán, que es la pirámide más importante de Chichen Itza, como una de las maravillas modernas. Palenque, que es una de las ciudades más importantes del estado de Chiapas, que muestra un tipo de construcción diferente y que también tiene en su acervo una pirámide funeraria, a donde se enterró a su rey Pacal, Tikal, Copán, que se encuentran en la parte más sur, y Bonampak, que ustedes recuerdan, habíamos hablado de que Bonampak es una ciudad caracterizada por sus pinturas, y que en esas pinturas se encontró gran parte de la historia de los mayas. Ellos estuvieron organizados, en cuanto a su sociedad, en clases sociales relacionadas principalmente con las actividades económicas a las que se dedicaban, y estuvieron gobernados por reyes que eran sacerdotes, es decir, había un gobierno teocrático, pero era una monarquía. El rey era denominado Alash Winnic, y tenía la centralización del poder. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Pues que era rey, obviamente, en cuestiones políticas, era rey en cuestiones religiosas, y era rey en cuestiones administrativas. Lo hacía, pues obviamente, un ser divino. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los sacerdotes eran sus consejeros, y que esto le da, obviamente, un poder todavía ideológico? Hablando de religión, pues podemos decir que los mayas son una religión politeísta. ¿Por qué son politeístas? ¿Por qué se le nombra así? Porque muchos dioses. Así es, porque tenían un gran número de dioses, y esos dioses estaban relacionados con la naturaleza. Recordemos que el dios principal de los mayas es Insabna, conocido como el dios creador. El dios que dio su sangre, la mezcló con el maíz, y permitió que naciera la raza de los mayas. Estuvo también Chac, que era dios de qué? De la lluvia. Dios de la lluvia. Y Kukulcán, que después lo vamos a encontrar como? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, exactamente. Este dios, perdón, es la serpiente plumada que conocemos en otras culturas, y que además es el dios del viento, el dios de la sabiduría. Ajá, recuerden que Tula y Chichen Itza son ciudades similares, precisamente porque se cree que hubo un desplazamiento hacia esta zona, y la herencia cultural de los toltecas la adoptan los mayas. Y de ahí, la razón por la que encontramos a la serpiente emplumada y otros elementos culturales de los toltecas, como los chacmoles, ajá, como las columnas en forma de serpiente en la ciudad de Chichen Itza. Además, había un sacerdote organizado, esto quiere decir que los sacerdotes pues no eran simplemente nombrados, sino que se preparaban para poder desarrollar esta actividad, y que además ellos determinaban las cuestiones de las ciencias. ¿Qué ciencias desarrollaron los mayas? Matemáticas, acuérdense que ellos fueron los que crearon un sistema de numeración vigesimal. Ajá, ¿qué más? Astronomía. Astronomía. A través de la astronomía determinaron cálculos que permitieron identificar eclipses, permitieron identificar visitas de astros. Ajá, y además, gracias a esta ciencia, pudieron determinar dos calendarios. Ajá, un calendario religioso y un calendario que era el que comúnmente llevaba la cuenta, que eran 365 días. Ajá, y el calendario religioso que les permitía determinar las épocas de siembra, las épocas de cosecha, y las épocas de descanso a la tierra. También podemos mencionar de esta parte, que los mayas fueron los que crearon una de las escrituras de la antigüedad. Ajá, que es una escritura jeroglífica, que es una escritura silábica, ajá, elaborada con símbolos, y que permitió que ahora nosotros conozcamos toda la historia e importancia de los mayas. ¿Iban a comentarme algo? Ah, sí, lo que pasa es que yo estaba aquí leyendo a mi mamá y dice que el año litúrgico se compañía de 260 días, mientras que el año solar se compañía de 365 días. Ah, ahí es, ahí encontramos los dos calendarios. ¿Por qué podemos decir que los mayas son una de las culturas más importantes de México? ¿Por sus aportaciones? Por sus aportaciones, en las que encontramos el calendario, en las que encontramos la escritura, en las que encontramos la numeración. Y para los que estudiamos turismo, ¿por qué es importante? ¿Qué nos heredaron para hacer atractivo a México? Sus zonas arqueológicas. Así es, nos heredaron, sus zonas arqueológicas nos heredaron, toda una historia, lo que permite que la cultura maya sea un orgullo para México. Bueno chicos, pues muchas gracias por su atención, nos vemos la siguiente clase.